Mira, güey, es un desafío, güey. Güey, van a anunciar un desafío 2, güey. ¿Qué está pasando? ¡Doctor Ancía! Desafío 2, desafío 2. ¡Ay, sí! ¿Qué, wassup, perritas? Ey, buenas. Buenas. Buenas, buenas. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue, güey? Buenas noches. En la primera de la verga, porque se me fue la luz. Y en la segunda, Juanito, me lo mataron en el leder, güey. ¿Ah, sí? Ya estábamos a nada de completar la tabla, güey. Nos faltaron 3 ítems, cabrón. ¿Entendieron cómo va a ser el de squad, güey? Creo que van a enseñar la tabla y luego va a desaparecer, güey. Tenemos como que aprender y planear una estrategia para hacerlo. Va a ser más que nada como una misión, güey. Algo así. Ey, la tabla, la tabla. A la verga, güey. ¿Qué es eso? Ah, mira. Pones barra bingo y te dan las misiones. ¡Ah! A la verga. Tenemos que memorizar esto. No, no, no. Se puede ver con el comando bingo. No, pero creo que nomás tenemos 5 minutos para verlo, güey. Después ya, ¿no? No, pero el mod dijo que se podía ver, güey. ¿Ahorita? Sí, sí se puede ver, güey. Ya empezó, ya empezó. Empezó. Podemos acampar, güey. Esa es la primera y la más fácil. Acampar en una hoguera. Matar a 4 animales diferentes también es la más fácil. Ah, sí. Mira, aquí hay panda. Ya maté al cerdo. Ya vamos a matar la oveja. Muerta, muerta. Sigue la vaca. ¿Qué más? Ya maté al pollo. Ya maté al pollo, yo también. Ya salió. Ahora podemos hacer la de la hoguera, güey. Sí, sí, sí. Con madera, carbón, carbón vegetal. Aquí en la montaña hay carbón. Ah, también podemos ir de la cama, güey. No tienen lana. Ah, sí, sí. No, no traigo. Yo traigo lana. Ah, no. Aquí hay un vergo de ovejas. Ah, pues sí. Ahorita las mato. Con eso hacemos la cama. Es que estoy haciendo herramientas. Ah, pero se pusieron en diferente posición, güey. ¿Cómo? Cada que la completas se cambia, ¿o qué? No, no, no. O sea, como lo vimos en el lobby. Pues sí, sí, esto está diferente, güey. Ya tengo la cama y la fogata, güey. Pueden venir. Voy. ¿En qué parte estás? ¿Dónde están ustedes? Yo ando aquí por la selva. Ah, ya te vi. Ya te vi. ¿Ves para acá? ¿Quién para atrás? ¿Cómo voy? A ver, ¿alguien? A ver. Tú, Mario, eres de la esquina negra, ¿no? Sí, toma. Vente, Daniel. Deja, agarro madera. Voy, voy, estoy bajando. Listo. Véngase, véngase, véngase. Uno de cada lado. ¿Quién los cuatro? Ay, púpido. ¿Y luego? Cocina en una hoguera con tu... Verga. Ah, tienes que cocinar, güey. Tienes que cocinar. A ver, a ver. ¿Cómo cocinas algo? Ahí está, ahí está. Ah, mire, ya. Ah, ok, 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 ok. ¿A quién pone una, no? Y de una vez hago la de la cama. No, pues, ¿cuánto tarde la chingadera? Sacan el churro para que sea más acá intenso el juego. Luego podemos hacer la de la maceta, güey. Ahí está, ye, ye, ye. Pégase a la cama, a la cama como pendejos. Sexo, sexo. No, 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 no. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora podemos hacer el del escudo, güey. El de romperle el escudo. Cubamos hierro. Sí, 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 es cierto. Es hora de publicidad. Compra juegos en G2S, donde puedes encontrar juegos con hasta el 90% de descuento. Y además de todo esto, utilizando el código de descuento AKIM. Ah, ovejas, güey. ¿Dónde quedaron ovejas para pintarla? Sí, 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 allá de este lado, mira, ven. Aquí hay varias ovejas donde estoy. ¿Las mato o qué ocupas? No, no, no. No, no, no. Sí, es de color, sí, pintarla. Bueno, encontré una aldea, güey. ¿No hay algo de aldea o algo así? Dos, tres. ¿Cuántos colores son para la pincha oveja? Cinco, 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 cinco. Tengo tres. Amarillo, blanco, gris claro y rojo. Yo tengo el del negro negro. Podemos combinar. Ah, tráelo, 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 tráelo. Hay un cotorrito. Qué bonito. Vamos, güey, entre todos. Romperme un espadito a todos y rompanme el de este, güey. Vente, 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 vente. Vente. ¿Cómo lo puedes? ¿Te ha puesto, güey? Ah, tiene. Ya nada más falta el negro, güey, el que traes tú. Aguanten, me van a matar, güey. Me van a matar, güey. Me van a matar, güey. A ver, pues voy a ir haciéndolo de la pincha arcilla. Hay que tratar también de hacerlo en línea, güey. No así a lo random. Ponte una hacha de piedra de perdida, güey. ¿Cuántas macetas hago, güey? ¿Eso qué fue de los colores? Sí, la oveja. A ti. Mira, podemos hacer la de la acampando, la armadura diferente, la cama, matar a cuatro mobs diferentes y romper el escudo. Si rompemos el escudo ya tenemos tres de esa línea. Ya en eso ando. Entonces voy a buscar mobs para ir formando mobs. Vente, vente, vente. ¿A cómo? Ya casi va a la mitad. ¿Cuántas macetas ocupas? ¿Eh? ¿Cuántas macetas ocupas? Es una maceta y colocar tres flores. Casi, güey, ya casi. Si es mirar para abajo de esa mierda, güey. A la verga. Yo me aviento esa, güey. Me aviento esa reto yo. De una. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Sí, güey. A ver, para que pongas aquí clarecitas, Mario. Ya no. A la verga. ¿Faltan todavía retos entre todos o ya hicimos todos los clarecitas? No, sí. Un yunque. Nos tienen que caer a todos. Verga. Ahorita, güey. Al último, al último. ¿Cómo farmemos hierro y eso para la armadura? Y los niveles. Podríamos hacer. Ya nada más consigo. Son 30 bloques directos hacia abajo. Eh, o más de 30, güey. Esmeralda ocupamos, ¿no? ¿Verdad? No, no, no. No, no, no. Güey, no nos dieron el reto. ¿Lo tienen que hacer todos o qué? Yo ya lo estoy haciendo también, güey. Ya lo hice yo. ¿Y te lo dio? No, pues tienen que hacerlo todos, ¿no? Supongo. A ver. Yo creo que sí, güey, porque. Ya hice eso, güey. Javier también está diciendo que no. También si ven mobs, güey. Ahorita que se haga de noche, maten a muchos. Ya ando consiguiendo mineral para la armadura del barrio. ¿Y en otra planta que no sea roja y amarilla? La de... Pero sí, los de colores ya está, ¿no? Pero falta poner la de las macetas. Del lado que no es montaña ni bosque, hay un bioma normal, güey. Allá hay varios tintes. Mínimo tres. Verga, ya ganaron. Primero. No mames. ¿Cómo verga, güey? Ah, de línea. Ira lo ganó el... ¿Quién? El equipo del led. Nos hace falta maltarmar mobs y ya, güey. Ya casi hago lo de la armadura. ¿Ya mataron a un creeper? Ya. Ahí está. Verga, ocupo uno de hierro, güey. Yo tengo, ¿dónde estás? Ando abajo, güey. No sé ni dónde, pero... No, no sé. La verga, güey. No, 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 no. Necesito... No mames, no mames. No mames, no mames. Güey, me va a morir, güey. Tengo un corazón. Quédate ahí, güey. Que te baje en medio. No, 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 no. No, no, no. Necesitamos más hierro, tío. Ya bajé 30 bloques y nada, ¿eh? ¿Te vas a cojar al mismo tiempo o qué? Ni perra idea, cabrón. Lo que sea, es una mamada, güey. Es complicado. Ahí está. ¿Qué es eso? Gracias, güey. Como 60, la verga. Ya nada más me va a faltar un material para hacer la pechera. Ya tengo oro, cuero y hierro. O puedo hacer las botas de diamante para que sea menos diamante que conseguir. Sí, sí, sí. Verga, güey. 5 minutos quedan, cabrón. ¿Cuál es la altura máxima, güey? Falta la armadura y hacemos un bingo, güey. Me falta el diamante, güey. Siquiera alguien busca diamante, güey, en lo que queda. Yo ando buscando diamante, pero nada más no hay yo. Había uno de montar una llama, ¿no? Ah, cabrón. ¿Y eso? Monta una llama con una alfombra morada. Cabrón, como que con alfombra morada. ¿Cuál es la altura máxima, güey? Como 200 bloques, güey. Mira, yo me puedo envenenar ya, güey. ¿Estos al mismo tiempo? Según yo, sí, güey. No sé, güey. Yo también me puedo envenenar ya, güey. Consigan algo para envenenarse, güey. La armadura y quedamos en tercer lugar. Nos dan un punto extra. Estoy buscando diamante, pero no encuentro. Pónganse a buscar diamante. ¿Cuál es la altura máxima, güey? No sé cuál es la altura máxima. La idea, güey. Ahí está. Ahí era nada más uno. Ahí ya, nada más uno. Entonces, falta llegar a la altura máxima, ¿no? Ahí voy, 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 voy. ¿Pero cuál es, güey? ¿Cuántos es lo que son? Pues tío, todo el inventario. No, pues ni idea, todos. Me traje un chingo de madera, pero todavía no llego, güey. ¿Qué pedo? Ahí está, güey. Ahí está. ¿Con qué? Llegué. Con lo de la altura máxima, güey. Lo de la armadura, lo de la armadura. Ah, güey, güey. No, era lo de la altura. Con la armadura. No, falta lo de la armadura. Me mato, güey. Yo ocupo el total diamante, güey. No hay. No, no. Pues, ¿cómo me bajo, güey? Las macetas. Nadie hizo macetas. Nadie hizo macetas, pero me falta una flor. Nada más tengo roja y amarilla. No mames, Daniel. No mames. Ahí debe de haber flores blancas, güey. Girasoles. Joder. Estoy andando en cueva ahorita, güey. Yo tengo un azul y una rosa, güey. Vente aquí donde estaba la... O bueno, ¿qué tan lejos estás? 30 segundos, güey. Después de la montaña, güey. ¿A dónde estás tú? ¿Qué otro podemos hacer, güey? Me pusimos la cosa esa. Oh, ya vale verga, güey. ¿Cuántos? Sí, ya vale verga. ¿O qué es? ¿La maceta? Tres, tres, tres flores. Ah, la maceta. Eso sí lo pueden hacer, güey. Pues mínimo farmemos eso. Punto, güey. ¿Ya qué? Comen cinco tipos de comida diferente. Eso también lo habíamos podido hacer, güey. Sí, lo hicimos, sí, lo hicimos. Ah, sí, a huevo. Sí, sí. Le damos nueve. Está bien, güey. Son cuatro partidos, si no me equivoco. Son tres, creo. Ah, tres. Tres partidos. Para darle en medio corazón también. Oh, oh, yeah. No puedo entender eso. Le quedaron igual, güey. Le quedaron igual, güey. No mames. Hijo de su puta madre, güey. Podemos hacer la de regalar la flor en diagonal, güey. Cuando termina con el encantar a nivel ítem seis. Esa verga. Qué spawn de cagadísima. Durísimo, güey. Sí, feo, ¿eh? Nos podemos matar, güey. ¿También? Igual. No hay algo que tenga de poca vida. Contré un cofre, güey. Hay sandías, fire sharks y una armadura de caballo. Aquí hay un pozo de lava. Digo que sí nos matamos. Yo voy a hacer la de la comida y me mato. Ah, pues voy a matar peces o algo en el mar y ya me mato. Yo voy a no matarme y voy a ver si por aquí hay algo, ¿va? ¿Qué tal si de pura cagada respondemos al mismo lugar? Yo sí me voy a matar. A ver. La silla de montar se puede craftear ya. Yo tengo una silla de montar, güey. ¿Qué se necesita montar? Ah, no es cierto. Tengo una armadura, güey. Tengo una armadura. Encontré aldea, güey. A huevo. Ah, pues con la aldea podemos hacer varios. Mira, ya voy a hacer el de inventario yendo con alga, güey. Póntese otra chingadera, Daniel. Bueno, ¿cuál hago? La aldea puede ser lo de ahogarlo. Lo de la hoguera. ¿Qué es esa madre lo que nos dice? Es extenderla con un bloque de heno. Pones una hoguera arriba de un bloque de heno y se extiende. Los bloques de trigo, güey. Ah, ok. Yo hago esa, güey. Mira, pues podemos hacer ese, el de la hilera esa que ya está hecha, güey. Así para arriba. Podemos hacer el water drop. Podemos matar los mobs. Podemos hacer lo de la manzana dorada. Si ya tienes la silla de montar y la manzana. Y tradear oro está muy fácil. Y ya, güey, podemos hacer esa. Yo puedo hacer el water drop. ¿Me la juego? Dale, güey, dale, dale. Ah, da, 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 da. ¿Cuántos bloques serán? Ah. ¿De qué? Güey, para arriba. Para arriba. Ajá, para arriba. 75, ¿no? Ok, toca la campana, güey. Y tocar uno de estos cabrones, güey. Con esto hierro. Hago el de daño de hambre y el water drop. Se va a hacer jugar. Ya estoy haciendo yo el de daño de hambre. Yo tengo menos dos muslos y medio. Ya estoy haciendo ya el de daño de hambre. Verga, güey. Está bien difícil, ¿verdad? Estás a cansar, güey. Güey, güey, es correr en círculos. Ya llevo menos cinco muslos. 75 bloques son, güey. No sé, a ver, güey. Nunca he hecho un water drop muy alto, güey. Ya puedes hacerlo. Ya merito, ya merito. Ya, ya, ya. 75 bloques de altura. Ya estoy subiendo. Ata la agua. Venga, güey, tú puedes. Me quedé a un corazón, viejo. Agua, güey, que ahí está la aldea, chaval. Lo guarda courts. Las courts son menos 326, 2100. ¿Cuánto te salió, güey? Ya, güey, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no. Es que estoy consiguiendo más madera, güey. No quiero quedarme sin bloques a otra bestial lo que está haciendo sus mamadas, ¿eh? Ahorita que hagan eso, güey, los water drop y los muslos, podemos también ir haciendo el portal para ya enfocarnos en los demás y completar la línea. 69, 70, 74, ¿verdad? 75. 1, 2, 3, 4, 5. Yo que subía de más por si... Ay, no mames, no hice la cubeta, güey. No, mames. No, mames. No, mames. Cásela, 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 cásela. Ese pendejo. Lo peor que pudiste haber hecho, viejo, ¿eh? 19 minutos. Ya, güey, ya, güey, ya. Ya tengo todo el inventario, no me lo digo, güey. Ah, ya. Ya, ya, ya. No me digas que puede respirar, güey. Güey, es que culero soy, viejo. ¿Por qué, güey? Ya me maté al aldeano, güey. Vamos, top 5, güey. Top 5. Sí, sí, la voy a romper a la madre. Pero, ¿cómo haces lo que era, banda? Solo que sea así y esta así, ¿no? ¿Iba a hacer el 4 o no, Mariana? ¿Mariana? Esta es la hoguera, güey. Güey, si quedamos en 3, güey. En 3, top 3. Nos toca premio, güey. Así que, por favor. Por favor, por favor. ¿Ya nos dio el reto de la hoguera? Nope. Sí me voy a llevar la campana, güey. Me veré muy culero. Nope. ¿Cómo se ha dado el reto, güey? Ahí voy a la verga. ¿Qué? ¿Qué lo hiciste? ¿Qué pedo? Andan todos los admins. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ahí está, Ira. Ahí está. Ya hice lo de la flor. ¿Y el War Rob? Y también ya hice lo de la hora, güey. Dile al admin, dile al admin que no sea pendejo, güey. ¿Me lo hago yo o qué? ¿Cuál, cuál, cuál? El Water Drop. El Water Drop. ¿Apocalypse quién es? No, pues ya nada más que nos lo cuenten. No, ya me lo eché, güey. ¿A quién le digo? Te quiero, güey. Desmarísimo. Me queda medio muslito, pero me está marido. Ya me hice mi War Rob. Ah, de hecho, el de que le bajen vida con la comida. ¿Qué pasó? Yo ya tengo ya dos muslos, güey. Yo tengo medio muslo, pero nomás no se me baja. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó ahí? El chile nunca me había hecho uno tan grande, güey. No me voy a dejar. No, no voy a dejar a la verga. Un 75 y lo hizo de 65, dice. No, mames. Cuéntele. ¿Qué trae con un aldeano, güey? Es más, le voy a contar yo. Me vale ver. Eh, guache. Guache. Guachele. ¿Qué trae con un aldeano o qué? ¿Pero cuál es el reto? Tiene que estar a nivel máximo, güey. Síguele tradeando. Ah, sí, te veo un poquito, güey. A ver, ya no tengo muslos. A ver el daño. ¿Cómo le hago, banda? Verga, verga, verga. No me está haciendo daño esto, eh. ¿Y no tienes muslos? No, no tengo. Pues dile en el chat, güey, también. Hace un bug. 13 minutitos. Ah, güey. A la verga. No mames. ¿Cuál más hace falta que esté medio fácil, güey? El de darle leche a un cubo de leche a un zombie. Yo ya lo puedo hacer. Pero que lo agarre o clic derecho o cómo. Ahí está, güey. Ya lo hice. Bueno, bueno. Yo puedo apagar unas vacas, güey. ¿Cuántos son? Cinco, ¿verdad? Cinco animales, güey. Ah, ya me dio daño. Ah, me morí. Yo voy a apagar unas vacas, güey. ¿Con qué se me apagar los cerdos? Con cenar, güey. Sí, también puedo apagar los cerdos. ¿Faltarían? ¿Cuántos eran? Eh, cinco animales. Van tres, güey. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. A huevo. Vamos muy bien, eh. ¿Qué es eso de Almos Intentional Game Design? Va a ser lo de explotar una cama, ¿no? En el Nether. Por el dibujito. Ah, sí, sí, sí. Podría la última sería ir al Nether, güey. Para ahí tratar de conseguir esa línea o alguna otra. ¿Qué otra, güey? ¿Qué otra está fácil, güey? El de tradear con el aldeado no lo puede ser. Es que está cabrón subido a nivel máximo, güey. Es que está en nivel máximo. Sí, está muy cabrón. ¿Y no te pone un tradeo fácil? Es lo que estoy intentando, güey. Ya los conté bloque por bloque, güey. Bloque por bloque. Y sí fueron más de 75, güey. Diles, diles. Que vengan y me los... Vengan. ¿Cuánto lo vale, güey? No, güey. Estas son mamadas, tío. Estas son mamadas, padre. Oye, ya ir al Nether, ¿no? Mejor. Ya bajamos, vamos top 6. Nada, güey. ¿Cuál otro me aviento, güey? Aparte, este ya está, güey. Estas al chile, este sí me lo deben de contar. ¿Qué otro hay? ¿No te lo han contado? Me lo hago, güey, si quieres. No, güey. Ya lo hice, güey. No me hacen caso. Que subas un poco más. Ahí te puso un poco más. Pero son 75, güey. ¿Qué? Ah, güey. El día no está muy complicado, güey. ¿Cuántos más? Oh, que la verga. ¿No estaba en este, el de nadar con un delfín? ¿O era en el anterior? Era en el anterior, güey. Ah, madre, justo encontré el delfín. ¿Ahí le parece bien? ¿O más? Siete minutos, güey. No mames. Yo aquí tengo pez, pero me falta una cubeta. O sea, el día nos no vale un poquito. Tampoco tanto, te dice. La verga. ¡Ahí está! ¡Ahí está la verga! ¿Viste, güey? Q. No te lo ha dado. Joder, su perra, madre. Q. Ese, güey. Y no me lo va a dar, güey. No me lo va a dar, güey. Te va a pasar de ver. Denúncialo, güey, denúncialo. Te va a pasar de ver, güey. O no. Ahí irá. Ocupamos una línea, güey. Una línea así, sí, cabrón. Seis minutos. Son las dos, cabrón. A ver, deja ver. ¿Cómo así? Es que hay que irnos ya al nether, porque lo del aldeano está muy cabrón. Al nether, todos al nether, todos al nether. Tenemos que recibir daño, güey. ¿Dónde están los? ¿Tienes tu portal, güey? A ver si está cerca. Yo no. Todavía no. Ah, lo de ahogar, ¿no? No hago nada porque me acabo de morir. Recibe daño de piercing. ¿Qué es eso, güey? Es un encantamiento. Este, tengo yo un pescado, pero ya al nether iré a ahogarlo, güey. Ve, 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 en corto, güey. Dale, 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 güey, sí. Es un cod, güey, güey. Es guarzón, güey. No, no, de los peces. Ah, no sé. No voy a matar, güey. Porque dice que matemos tres diferentes y sale el cod. Dispara a través del cod. Ah, el destino armadura de cuero. Mata tres mobs acuáticos diferentes. Salmón, squid y cod. Esa ya la hicimos con tú. Ah, esa ya la hice, güey. Ah, ok. No me parece. Tengo mechero, ¿no? No puedo, azul, güey. Ya puedo ir en nether, yo, güey. ¿En qué cortes estás? Sí, güey, en corto, güey, en corto. Aquí hay un portal, güey. Pero me faltaría, verga, me faltaría una obsidiana, güey. ¿Qué hago? ¿No tienes lava ahí, güey? Oh, sí, güey, sí, 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 sí. ¿Cuáles son tus cortes, aquí? Menos 270, 2200. A la ver. Rápido, fast and furious. ¿Cuáles cortes estás? Ven, 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 pinche pescadito. ¿Cordenadas? ¿Cordenadas? Estoy en... En menos 276, 2196, güey. Verga, no, si estás... Ahí va, ahí va a estar el nether, ¿eh? Esa es el culo. Muestra la verga. ¿Cómo hago un pez en el nether, güey? Para no hacerlo mal. Pues echando la lava, ¿no? No prende mi portal, güey. Hay un bloque raro, güey, que parece obsidiana como moradita, güey. ¿Dónde estás, peña? ¿La tengo que quitar? Si no es obsidiana, entonces no te va a funcionar. Es que es una obsidiana como negrita, güey. No, entonces no. Maldadas, güey. No, así son pinches pendejadas, ¿eh? Tranquilo, güey, tranquilo, güey. Mames, güey. No, es que es un mamado. Tiene que ir a buscar diamante. Encontrar diamante aquí abajo, güey, a la verga. Como chunguevos en un encuentro. Está complicado esta mierda, ¿eh? Ya falta un minuto, güey. Pues ya no hay un minuto. Ya ni de pedo. Encontré mineshaft, güey. ¿Algo que se pueda agarrar en la mineshaft? Creo que no. Manzada dorada. Ya tengo manzada dorada, güey. ¿Me la como? O una cama, güey. Una cama en el nether. No puedes. Pues es que no puedo prender el pinche nether, güey. Que quita la obsidiana llorosa, dicen. Pues sí, güey. Pero ¿cómo, güey? Yo no tengo un poco de diamante. No se puede con el de hierro o piedra. No, ya estoy por la mierda, güey. No, pero ¿cómo no podía poner otro bloque de...? Pero mira, el water drop no faltó. Y la del hambre. No, güey. Sí estuvo por la verga, güey. ¿Qué topo estamos, güey? Bajamos un chingo. No, güey. 12, güey. De 6 a 12. 5 a 12. Un cubo de Lexus son, güey. Sí, lo hicieron. Me asustó. No, mira, Javier. Explotó la cama. Tira eso. ¿A qué podía hacer el portal? Queda una para remontar, cabrón. Pero, pues hay que darle, güey. Y la más tardada. Pero si así estuvo esta, güey. No me quiero imaginar la última, la verdad. Ah, es algo del dragón. Una pendejada, sí. Sí, entonces. Ah, son los desafíos. ¿No han dicho? Ah, a ver. Pues no. ¿What? Pues va a ser de objetos, ¿o qué? Sí, sí, sí. No sé, güey. Si de objetos o misiones. Sí, misiones. Claro, misiones, pero apenas las pusieron. Vas a crecer un árbol en el Nether. Dispara un target. Cada miembro del equipo puede tomar un año de un yunque. Tras de la cama, güey. Es lo mismo, güey. Que hicimos la primera vez. Holy chat. Así es. Pues yo voy a conseguir tintes, güey. Y ovejas. Pues hay que saber como lo hicimos igual. La fogata, luego la cama, güey. Y de ahí, bueno, hay que ver la línea también. A ver qué línea podemos hacer. Podemos hacerla... Eh, güey. Pero nomás nos dieron 20 minutos. Se van a cambiar los retos, yo supongo, eh. Que son los más rápidos. Sí, porque esto supone que... Podemos hacerla para cambiar, güey. La penúltima de veneno, ovejas, comida, medio corazón y matar mobs diferentes. Uy, sí, güey. A huevo. ¿Pero qué decían? ¿Que se van a cambiar? No sé. ¿En la quinta? Sí, supongo, porque el rato es de una hora. Y dice que... No, es de 20. No, es de 20. ¿Ya no vas a hacer de una hora? No, es de 20. No, nada más 20. ¿Por? Ya se lo negó mucho. ¿Qué? Me hicieron a... Pues yo creo, güey. Varios estaban diciendo que una hora era mucho. Y había varios de España que ya se fueron a dormir. Sí, güey. Ojalá se hubiera ido a dormir el sprint. Sí. Qué ratón, cabrón. Ojalá, güey, ojalá. Pues vamos a hacer esa penúltima muy, muy, muy bien, güey. Ya maté un calamar, güey. Pero son mobs. ¿Ese es mobs? ¿Ese cuenta como mobs? No, no, no. Son mobs hostiles. Sí, sí, sí. ¿Pero no había uno de matar tres del mar? Eh... No. Es nadar con un delfín, güey. Voy a hacerlo de... Saltar de altura... De llegar a la altura máxima, güey. Y hay que hacer la fogata ya, ¿no? Yo diría. Ese es... Bueno, ¿no parecimos juntos, güey? Eh, no. Sí, sí, sí. No los vi. Sí, pero nos fuimos. Juntarnos, güey. Hay que hacer eso ya. Pero hay que enfocarnos en esa línea primero, ¿no? Sí, sí, sí. En la penúltima. No, no, no. ¿De cuántos colores es lo de la oveja? En la penúltima. Es de cinco. Ya... Ya... Yo la hago, yo luego. Ya traigo yo los colores, pero... ¿No tienes oveja cerca? Sí, sí, sí. Cinco tipos de comida, güey. Ok. Yo como eso. Yo como eso. Yo trato de hacer eso. Ahí está. Huevo, huevo. El de comida, güey. El de medio corazón. Yo podría bajarme a una mina a ver si hay mobs. Dale, dale. Sí, sí, sí. ¿La comida puede ser? ¿La de los mobs ya también? Ah, huevo, güey. No, no, no. No era de otra línea esa. Ah, cierto. Ese era otro. Eh, yo voy a subir alto a la máxima, güey. Yo voy por la comida. Ah, no. Pero que quieren la penúltima, ¿verdad? No la última. Así es. Ahora podemos hacer la última, güey. Pero primero una línea, güey, para ganar puntos. La penúltima es más fácil. Eh... Mira, aquí tengo abejas, güey, para que me menene. No, güey. Voy a intentar quedarme a medio corazón, güey. Sí, sí, sí. Dale. Deberíamos ser todos, ¿no? No creo, güey. No, creo que es uno, ¿no? En la pasada, ¿cómo la hicimos? No la hicimos, o sea. No hicimos. Mira, todos los miembros deben permanecer a medio corazón. Ah, todos. ¿Dónde vas, pendeja? Mira, un corazón casi, güey. ¿Cuántos animales son? ¿Cuatro de comida? Eh, ¿qué es el rato? Come cinco tipos. Sí, cinco. Ah, pues. Son cinco. Uno, dos, tres, cuatro. ¿El Mario? Ah, más te vale el perro. Oigan, lo de la comida se podrá hacer crudo. No, sí, ¿verdad? Sí. Sí, sí. No, es que necesito quedarme sin comida. Ah, las abejas dan veneno, güey. Podemos usar eso para... Yo estoy aquí con abejas, pero las pendejas no me envenenan. Ya me pegan tres veces y no. Encontré una aldea, creo. Verga, yo necesito un animal diferente, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo? Un pescado. Puede ser, sí, güey. Aquí encontré una aldea chiquita. No cubramos nada de aquí. Encontré pantalones y casco de hierro. Verga, pero... Ah, güey, ya me quedé a medio corazón yo, güey. Estás haciendo el de comer... ¿Quieren que les diga cuántos... Así ya lo tengo. Uno, uno, dos, tres... ¿Bloques de qué? Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, veinte, veintiuno, veintidós, güey. Desde el bloque veintidós se tiran, güey. Yo me aviento, yo me aviento. Con vida llena, con vida llena. Los déjame a medio corazón. Ya perdí la cuenta. Debemos ser todos... Nos subimos al mismo tiempo, güey. Ah, ok, dale. A ver, dejen agarro bloques. Uno, dos... Ahí está, ya estoy yo listo, güey. Ya estoy en veintidós. Güey, güey, güey. Vida llena, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Ya estoy. Yo también, yo también. ¿Daniel? Daniel. Oye, perga, perdí la cuenta. Venga, tío, venga, tío, venga, tío. Está, güey. Tomás déjenme como algo, güey. Yo estoy vida completa. Yo también, Daniel. Venga, tío. Güey, 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 güey. Estoy consiguiendo los locos. Faltan dos comidas, güey, del de comer cinco diferentes. Ahorita me va a bajar a matar mobs, ¿eh? ¿Las van contando ahí? Sí, ahí dice que han comido carne. Ah, falta una ya nomás. ¿Cuál falta? Ahorita yo tengo salmón. Ahorita me como salmón cuando tenga. A ver, ya estoy, ya estoy en 22. ¿Listos todos? Va. Listo, güey, ya estoy. Una, dos, tres. ¡A huevo, güey! Esto es todo, hijo de su pinche madre. Huevo, pendejo. Voy a matar mobs hostiles, güey. Sí, ya también tengo la de la comida. Eso es todo, güey. Faltan los mobs y el veneno. Mira, güey, ni el pollo me envenenó. ¿Qué pedo con el pinche Alex? Chúpame un huevo. Dile, güey, dile. Aquí hay una ovea. Pues voy a cueva, ¿no? A los mobs. A los mobs, sí, sí. Dale, mobs. Sí, yo voy a buscar las abejas, güey. Aquí tenía un panel. A ver si son algo, la verdad. Puedo hacer el de subir hasta arriba si queremos hacer más retos, güey. También. Es igual, sí, güey, que se enfoque uno. ¿Quién va a ver por los mobs? Yo, yo, yo. Sí, yo puedo ser también el de las macetas para hacer más retos. Va, va, sí, sí, sí. Pero primero la línea, güey. Primero la línea. Ahorita nada más. Pues falta el de la... Falta los mobs, nada más. Los mobs. Voy a buscar la del veneno. El del veneno, ajá. Creo que nos cuenta todo, güey. Los mobs que matemos. Porque la comida nos contó a todos. De hecho. ¿Dónde está la perra araña? Oh, ya tuvieron la línea. El equipo del dedo otra vez, cabrón. ¿Cómo le hacen a la verga? Venga, venga. El segundo todavía. Ya maté una araña y un creeper. Y tengo un zombie. ¿Dónde está el pinche panal, güey? El pollo no da hambre. Digo, da... ¿Eh? No da veneno, da hambre. La troll. Ah, justamente eso te iba a decir, güey. Tengo dos bloques para la altura máxima, güey. No encuentro ningún otro mob, güey. Si ven uno, mátenlo a la verga. ¿Cuál te falta? Llevo araña, creeper y zombie. Falta un esqueleto. A ver, aquí hay un esqueleto, güey, güey. Dale, dale, dale. Ya nada más el veneno, güey. Tengo ya una pieza de cuero, güey. Ah, carne de zombie. ¿O no? No, a la verga. Son dos. No, también es a... A matar. Yo, sí, yo. Ya tengo un esqueleto, ya tengo un esqueleto. Sí, aquí hay esqueletos, pero no tengo vida. ¿Tienes pantalón? Toma, güey. Ponte eso para completar eso. Nice, güey. No, no tengo pantalón. Falta la pechera y todo eso. Listo, listo, listo. A huevo, güey. A huevo, güey. Háselo a la altura máxima, güey. Ya tenemos suela, Lili. Ahora sí hay que hacer los demás, güey. Sí, sí, sí. Daniel, hay que hacer la del escudo, güey. Está la termina de picar 40 bloques para abajo los tres, todos, eh. Ah, ¿me la he hecho? Dale, dale, dale. Mientras hago la de la maceta. No, pero esas todos, ¿no? Sí, creo que sí. Opa, un más punto, güey. Más, más, más. Más, más. Verga, se hizo de noche, güey. Tenemos que hacer todos, ¿verdad? Pues, sí. ¿Cómo que estoy, un compostador? ¿Qué se meta al compostador para que te dé harina de hueso? Eh, hijo de... Podemos hacer la de la fogata y la de la cama, güey. También. Es que ya vamos a estar bien lejos, ¿no? Pues vamos a juntarnos, güey. Celebramos el principio. A ver, coordenadas, güey. ¿Dónde están? Yo estoy en 1,400 menos 2,700. 1,400. Yo estoy en 1,120 menos 2,500. Juan y yo estamos. ¿Ustedes, Daniel, Mario? 1,800. Yo voy para allá. Fuck. La altura máxima también, güey. Primero me voy a aventar la de... No, primero ya vente, güey, porque no nos va a dar tiempo. A ver, ya hice lo de picar hacia abajo. Listo, güey. Ya está la de la altura máxima. Ah, güey. Verga, me caí en la lava. Verga. Me diga... ¿Dónde apareciste? Todavía no aparezco en ningún lado. Mario, ahí han dado la arcilla. El burro. No hay ninguno de un burro, güey. No, man. Sí, le voy a poner el cofre al burro, güey. ¿En qué coordenadas estaban ustedes? No, esa es la anterior. Yo estoy en 1,400 menos 2,700. No, así estoy hasta el culo. ¿Dónde? ¿Ya hicieron la de picar para abajo? 2,000 menos 1,000. Sí. Ya nada más quedan 6 minutos, güey. ¿Tú, Mario, hiciste la de picar para abajo? Mario. Voy a hacerla, voy a hacerla. Yo ya la hice, yo ya la hice. Vas a la ahorita. Yo también, yo también. Son 40, ¿verdad? Sí. Llevo 3. No, es que cada vez aparezco en un lugar más culero. Con 3, hice 3. Buena, güey. ¿Qué topamos? Ya hice 45 para abajo, güey. ¿Y en falta de minar hacia abajo? Yo no, yo hasta me morí en lava. Pero si hiciste todos los bloques, güey. Oye, yo sí llegué hasta el final del mundo. Ya lo estoy haciendo mal. Sí, igual, ya hice como 45. Mira, ya llegué. Yo también hice como 45, güey. Ya llegué a ver, güey. Ya llegué a ver, güey, también. Dos minutos de mierda. No, pues ya no nos juntamos ni de pedo. Héramos hecho también el del escudo. Es que lo van a hacer como al principio, güey. Que hicimos varios juntos y ya después nos separamos. Oye, pero no nos contaron ese de hacia abajo. Dile en el chat, güey. No se pase de verga. Oye, sí, güey. Oye, ninguno de hacer con oro, ¿verdad? La de la armadura diferente, güey, también, güey. Y él también tenía... Se quemó en la lava todo. Sí, sí. A la verga, ves los puntos del sprint. No mames ese, güey. Qué pedo, güey. Qué verga. ¿Por qué bajamos tanto, güey? Ya no estamos. Ah, no, así estamos. Unos 46, güey. Quemar a un creeper también no está. De veras también, güey. Quemar a un creeper. ¿Tú qué estás en mí? No, pues ya 10 segundos. Qué bolo. GG. O GG. O GG. GG. Dale, verga, viejo. Y así finalizan los juegos del hambre. Los juegos del hambre. Pero no contó el de la regla 1. Oye, tampoco el de hacia abajo, ¿qué pedo? Por eso es ese, güey. Ah, tenías que caer en lava, dicen. Ah, nada más eran 40 bloques. Lo de la lava era otro pedo. Pues así pasa cuando sucede, fíjate. Mira, mira. ¿Qué estás haciendo, güey? 13 lugar, Shadown. Bueno. Segundo lugar, Free For All. Arfayas. 2,000 dólares. 2,000 dólares. A la verga. Y los otros 25,000, güey. 2,000 dólares, güey. Pues creo que en el de duos eran 5,000 dólares. Tadown y Sweetie P. Ese es de duos. Sí. Pero ahí no te dice cuántos, ¿verdad? ¿Cuánto? No, nada más el primer lugar ganaba. Soy Pan y de aquí no va ahí. Yo creo que otros 2,000, ¿no? Y ahora qué? No, 4,000. Ah, ese es de 5. Los duos es de 5. 5,000, güey. A la verga, güey. 3,000 dólares. Les toca casi de mil a cada quien. El tercer lugar. Segundo. Otro 5,000 a la verga. O sea, da un otro, güey. A la verga, güey. ¿10,000 o cuánto? 9, ¿no? Bueno, 10. 10,000 dólares, güey. Y a la verga, güey. Y a mí ni las gracias me van a dar. Así es, en efecto, güey. Y ya. A la verga. Ala, ala. No, pues sí, deja hacerte pendejo, Minecraft. ¿Y esto? No veo, güey. No veo, güey. La historia. ¿Qué está pasando? Me ha molado en 4, güey. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Desafío. A lo mejor ya ahí tenía que ver créditos, ¿no? No sé, güey. Pues, la mente del que lo hizo se veía épico. Sí. Definitivamente. Pensó que iba a traer shaders el verga. La mamaría ahí con su parra, man. No, me estoy yendo, güey. Me estoy yendo, güey. Ay, no mames, no mames. ¿Dónde estoy, güey? Ando bien loco, ando bien loco, güey. Ja, puede ser F5, güey. Ah, hay un modo cinematográfico, güey. Pónganlo. ¿Cómo? Mira, güey. Con el F5. Es un desafío, güey. Oh, la verga. Es el primer desafío, güey. Ah, mira. Güey, van a anunciar un desafío 2, güey. Sí, güey. Sin pedos. Venga, saco. Sí, sin pedos. Oh, shit. ¿Qué está pasando? Doctor Ancillo. Desafío 2, desafío 2. Ay, shock. Sí. Sí me vicio 10 mil horas porque me vicio, güey. A ver si es cierto, güey. 2022. Únimo año, güey. Nah, vete a la verga. No, no mames. Ni que fueras una película de... Oh, shit, man. Y no sacó. Muy bueno, muy bueno. Fíjate, muy bueno. Qué buen evento. Sinceramente, se marcó el death, fíjate. Como él sabe hacerlo, güey. Y sí, muy bueno. Y ya saben. Bye. Hasta luego. Bye, mi Dani. Dale. 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 Bye, miami. 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 Bye, si. Gracias.